¿Qué pasa chavales? Aquí es el KK22 comentando un partidito de FIFA Ultimate Team y como veréis pararse que llevo mucho tiempo sin jugar y vale temporada online división 6 como veréis que no he jugado ningún partido o acordáis del partido ese que subí con Balotelli pues ese fue el último y ese fue el último que jugué y nada aquí tenéis un nuevo equipo ¿vale? por cortesía de Urwaz la verdad que es un crack se cabreó y me dijo ¿qué qué? ¿te paso mi equipo? y le dije sí y me lo ha pasado todo ¿vale? todo no he tenido que añadir yo a nadie ¿vale? como veréis oferta de cambio y la verdad que gracias a Ur vamos a disfrutar un poco más de este juego como veréis el tito de todo ahí partiendo la pana a ver que está el partido y este partido se lo vamos a dedicar a Urwaz y por cierto he puesto la camiseta de las palmas por Urwaz también se lo debía se lo debía y nada vamos a echar un partidito chavales a ver que tal se da el partido espero que bien espero vamos allá y nada me he tirado bastante tiempo sin tocar este juego pero por eso porque ya sabéis ha salido Call of Duty nuevo, ha salido el Battlefield nuevo, ha salido el Batman nuevo que la verdad que espero que os haya gustado el vídeo, ha salido Assassin's Creed nuevo y la verdad que lo he tenido que probar y le dije un poco de helado este juego la verdad pero vamos a ver que tal se da por lo visto llevo mucho tiempo sin jugarle ¿vale? llevo mucho tiempo y por lo visto creo que dieron que habían cambiado lo que sea no sé vamos a probarlo y luego os comento ¿vale? vale eso si tonaba ay buena 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 equipo buena madre mía hay que ir tocando pues si han tocado algo porque no to... que gran intento ojo el tito de todo ojo madre mía el tito de todo ahí va jeje madre mía el tito de todo cuela su primer gol en los tocapelotas fútbol club madre mía madre mía el tito de todo una puta máquina uah me encanta esto bueno 1-0 chavales bueno los golpeados de Leo sigue igual vamos eh bueno los controles me gusta que se les vaya porque así tienes que estar más atento vale vale ya os digo llevo si no llevo un mes sin jugar no llevo nada ah fallo mío fallo mío vale vale venga vamos william william sepi aaa aaa fail fail fallo mío no importa tenemos aquí a william que esto es una máquina de correr vale buena ramira aaa buena llevaba mucho tiempo sin subir fifa y la verdad que me apetecía guardar fifa porque ya os digo eh al fifa 2013 le eché muchísima hora al ultimate team y este juego por 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 los oye que pasa tío bueno y este juego por los fallos que he tenido yo con el ordenador o los fallos que yo he tenido con de salud vale pues no he podido aprovechar este juego pero que no importa ya subiré más vídeos como siempre venga quien se mete aaa venga buena 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 madre mía y me toca con guiri y encima con micro tío uff 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 bueno no va a ser el partido tan espectacular vale como el último que ofrecí con balotelli que lo sigo teniendo vale lo sigo teniendo madre mía como correr tío ese no vale no 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 madre mía tío y se la come el portero tío ay increíble bueno 1 a 1 chavales 1 a 1 tío los goles siguen siendo de de rebote yo se la pongo y ya está venga no importa no nos pongamos nerviosos eh no nos pongamos nerviosos que tenemos aquí eh penalti claro penalti clarísimo y eso está esta venga hombre venga con quien lo vamos a tirar chavales con el hermano Eto ahí venga vámonos 2-0 estreno espectacular de Eto en su primer partido con los tocapaloftas futbol club y la verdad me encanta el equipo que me ha regalado mi colega me encanta me encanta venga venga ahí fuera juego uy uy penalti jajaja venga otro penalti venga vámonos jajajaja 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 jajajajaja detro detro en su primer partido eh la verdad impresionante impresionante la suerte que estoy teniendo la suerte que estoy teniendo en este primer partido increíble increíble la primera partida que he hecho ya la partida la primera partida que he hecho en el día para que veáis vale venga no hay buena juego oh 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 madre mía madre mía como está esto hoy esto está hoy que parte champiñones con los con los con los pesones está empitonado miradlo ahí madre mía 1-4 chavales madre mía la verdad que ha sido un pedazo centro de nava tengo que admitirlo madre mía venga te va a caer otro amigo otro amigo vamos 5-0 5 golas de todo y el tío se rinde vale pues el tío se ha ido porque esto se ha quedado pillado se ha quedado con el ala y más espero que no me no me joda bueno 5-0 vamos a ver si me han dado los puntos yo espero que sí continúa ahí lo tenemos 3 punticos pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos chao ah por cierto me pone que tengo uno perdido no sé de qué será pero bueno tengo uno perdido no importa hemos empezado bien este reinicio de temporada lo dicho suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo con el hermano de todos o con el hermano adiós adiós